¿Cómo podemos controlar el uso que terceros pueden hacer sobre nuestros activos? ¿No pueden hacer un uso ilegítimo de mis activos? Pues a través de las licencias de uso, a través de limitando, controlando los derechos de acceso que otorgo en esos contratos de licencia y estableciendo sobre todo límites, es decir, esto es un traje a medida, ¿qué quiero hacer con este activo? ¿Quién quiero que tenga acceso? Pues si soy capaz de controlarlo, estoy protegiendo ese retorno de la inversión. Porque lo contrario sería que hubiera una fuga, tanto de información, de cualquier tipo de activo, ¿no? Una fuga y entonces en el momento en que ya descontrolo el uso que terceros pueden hacer, estoy perdiendo toda la inversión. ¡Gracias!